¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, felices fiestas. Para empezar, la semana que viene, de hecho, hoy, mañana, en unas horas, aquí tenemos el regreso del estándar de hierro. Ahora pasamos por los detalles porque trae un nuevo modo de juego, una nueva armadura y si no os acordáis de ello, no le prestáis atención a vamos a pasar por y hazme caso, merece la pena. Luego, Shextra irá a disputa al Crisor, es decir, todos contra todos. Tendremos puramente el discípulo y dualidad como la incursión y mazmorra en rotación y también el asalto de ocaso de la galdía sextante, con más recompensas de vanguardia, vale más rango, será más fácil subir y obtener el luto. Luego, por otra parte, aquí os recuerdo el nuevo modo de juego, fortaleza y los detalles. Nos dijeron, nos dijeron. Valus Force tiene un regalito para vosotros y con regalito nos referimos a una nueva semana de estandarte de hierro con nuevo botín y un nuevo modo de juego al que echarle el guante. Puede que el titán, que se hacía llamar Lord Saladin, sea un lodo viejo, pero eso no significa que no pueda aprender nuevos trucos. Así que el estandarte regresa el 3 de enero, es decir, martes 3 de enero, con el nuevo modo de juego fortaleza, donde tendréis que conquistar y mantener zonas mientras derrotáis enemigos. Pero, viene con sorpresa. Una sorpresa cabal. Los objetivos cambiarán cuando Keitel y sus tropas entren en acción, pero no os diremos nada más sobre fortaleza, ya que queremos que lo descubráis por vosotros mismos. Y si os fijáis en la imagen, tenemos varios enemigos a los que se están enfrentando los guardianes y esto, os recuerdo, es PvP. Es el estandarte de hierro, jugadores contra jugadores, pero como veis también van a haber al menos torretas. Es posible que haya otro tipo de tropas de Keitel, pero al menos como veis tenemos torretas. Y este efecto que tienen sobre ellas, no lo recuerdo ahora, no sé si es alguno de las habilidades de los guardianes después de estas torretas, pero no me suena. No sé si serán habilidades nuevas, pero estará realmente interesante. Como veis, aquí está la bandera que habrá que capturar y antes, como veis, pues habrá que despejar. Va a estar gracioso un poco. Ahora, durante la temporada de los serafines, los jugadores tendrán la oportunidad de ganar dos armas que regresan del estandarte, que es el fusil automático de decisión oscura y la escopeta de postas hacha de gunora, ¿vale? Con nuevas ventajas y un rasgo original del estandarte de hierro. Luego, por otra parte, también tenemos las nuevas armaduras. Aquí las veis, unas de las más esperadas, por no decir las que más, del estandarte de hierro, sobre todo hablando de la capa del cazador, que es una que muchos estaban esperando. Y el resto de las armaduras no están nada mal, muy nostálgicas, lógicamente, porque fueron, creo que del primero, no, el segundo estandarte de hierro, creo que el que vino con el rey de los poseídos y se ven genial. Así que habrá que sacar los buenos god rolls. Y de nuevo, también merece la pena porque traen buenas ventajas, traen muy buenos niveles en estandarte. Así que, no solo por lo guapas que están, sino por los niveles, merecerá la pena farmearla. Luego, aquí tenemos los desafíos de esta quinta semana, ¿vale? Como veis, hay dos, de hecho tres, que están clasificados, son secretos, ¿vale? Probablemente tengan que ver con el catalizador, el segundo catalizador que podamos obtener, o parte de la historia, ¿vale? Pero es curioso que hayan tres clasificados. En fin, aquí el primer desafío nos pide completar cualquier campo de atraco en menos de 12 minutos. Luego, este otro nos pide obtener Veles X, que es el fusil de pulsos de la temporada. Podéis obtenerlo de distintas formas, ¿vale? Y luego los ornamentos en Cristo el Cambito y la Vanguardia. Luego tenemos este otro, Iron Sharpens Iron, que nos pide completar partidas del estandarte y son más, nos dan más progreso por victorias, ¿vale? Que hay que ganar 20 puntos de esto. Luego, este otro, Fell and Fallen, nos pide derrotar a caídos y a jefes de la colmena en asaltos o listas de juego de la vanguardia. Y como veis, nos pide derrotar 5 de la colmena y 5 caídos, ¿vale? Jefes. Todos estos tres últimos que os he mencionado nos daban por voluminoso también, y los otros probablemente también, pero están clasificados, ya veremos mañana cuáles son. Y aquí tenemos si decides aceptar parte 2, debería estar disponible también este martes. Esta es la aventura del segundo catalizador de revisión 0, ¿vale? Como veis, tiene que ver con el sector periólogística K1 en la luna, ¿vale? En línea del arquero. Y la aventura es realmente, es muy parecida, es exactamente igual, de hecho, a la anterior, ¿vale? Solo que cambian de localización, ¿vale? Los pasos son los mismos. Primero habrá que regresar al anexo, bueno, básicamente, sí, hablar. Creo que simplemente tienes que ir a hablar. Luego hay que ir a la luna, ¿vale? Para obtener más instrucciones. Completar patrullas es lo mismo, ¿vale? Lo único que cambia es que habrá que ir al sector perdido de logística K1. Y en la operación de escudo serafín, en leyenda, habrá que encontrar el esquema en otro de los robots exos muertos que hay por ahí, ¿vale? Os mostraré una pequeña guía pasando por los pasos y esa localización que es lo más importante para que nos la perdáis, ¿vale? Y luego nos pide terminar de completar la aventura ya en leyenda para obtener el catalizador. Así que muy atentos, ¿vale? Definitivamente esta semana va a merecer la pena darle caña al estandarte de hierro por las armaduras, por las ventajas, por el nuevo modo que debe estar curioso. Jugar ahí PVVP en PVP, principalmente en plan en crisol, estará muy curioso y, como no, pues os lo cubriré aquí para vosotros. Ya me diréis también qué os parece a vosotros cuando lo probéis. Con eso nos despedimos por ahora. Bendiciones, buen día, mejores fiestas, suscríbete si no lo estás, de la tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros ibas a verlo. Ves a verlo. Adiós. ¡Gracias!